¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien y el día de hoy les tengo un vídeo de favoritos de 2016, pero no es de maquillaje, ese ya está subido, si no lo has visto te invito a que lo veas. Aquí te va a aparecer como sugerido y el link también va a estar en la cajita de información, ese es solo solo de maquillaje y este vídeo también es de favoritos como les digo, pero favoritos de cabello, de piel y de uñas. Quise dividirlo en estos dos vídeos porque si no iba a ser un vídeo inmenso, este no sé cuánto dure pero como les dije en el anterior si es un poquito largo pues pónganse cómodas y hay que comenzar. Vamos a empezar con productos para el cabello, shampoos, acondicionadores, mascarillas, tratamientos y demás, así que lo primero que les voy a mostrar, estos dos de aquí es el shampoo y el acondicionador de 3M de la gama Repair Rituals, se me complica pronunciar eso. Y esto lo que dice es que es un complejo reparador, cabello 10 veces más fuerte desde el primer uso para cabello débil y severamente dañado. Estos yo los empecé a usar desde que me empecé a decolorar el cabello, como ustedes saben si siguen mis vídeos tenía el cabello morado, luego lo tuve degradado a gris y esto me ayudó muchísimo a reparar mi cabello y a mantenerlo fuerte durante las decoloraciones, incluso después. Es muy muy bueno, es muy barato, este tamaño es de 750 mililitros, te cuesta como 60 pesos en el supermercado, el acondicionador y el shampoo tienen el mismo precio, el mismo tamaño son muy buenos, de verdad se los recomiendo. Y ahorita también los estoy usando porque mi cabello ya está como recuperándose y son realmente buenos, que es de puras hierbas, yo los compré porque estaba buscando un shampoo que me ayudara a acelerar el crecimiento de mi cabello. Este lo compré en una tienda naturista que está por mi casa, se llama Herbárico Auténtico Shampoo Anticaída, fórmula de alta concentración con extractos de chile, hierbas y plantas medicinales. Elaborada especialmente para fortalecer el cabello ayudando a evitar su caída, de verdad es buenísimo, tiene 600 mililitros, me ha durado bastante, todavía no me lo acabo, ya tengo bastantes meses usándolo, no lo uso todos los días, yo no me lavo el cabello diario, me lo lavo un día sí, un día no, cada tercer día y no lo uso todas las veces, lo intercalo con otro. Este en especial es buenísimo, me ha dejado el cabello muy suave, ha ayudado a que crezca más rápido, al menos eso es lo que yo he notado, no me seca el cabello, no hace que se me esponje, es realmente muy muy bueno y además tiene puros productos naturales. Tiene ácidos grasos de coco, extracto de chile, de ortiga, de romero, de aceite de aguacate, sábila, aceite de cacahuanache, aceite de oliva, de verdad es muy muy bueno, si lo pueden encontrar se los recomiendo. El otro shampoo con el que lo estoy alternando es este de aquí, este lo encuentran en GNC, me costó 280 pesos, sí está bastante carito y tiene 414 mililitros. Este dice que tiene biotina, pero en sus ingredientes yo no lo he encontrado, sin embargo me animé a comprarlo porque tiene muchos ingredientes naturales. Tiene aceite de madera, aceite de corteza de cedrus atlántica, aceite de lima, aceite de cáscara de naranja, de limón, aceite de cilantro, aceite de hoja de eucalipto, de resina de gálvano y demás aceites de muchas muchas cositas naturales. Me ha encantado, ya tengo bastante tiempo usándolo y apenas voy como por aquí, es muy muy bueno, me ha ayudado a que el cabello me crezca muy muy rápido en conjunto con este de aquí. Rinde bastante, te deja el cabello muy suave, hace una espumita muy buena en el cabello, te deja el cabello súper limpio y de verdad es buenísimo, si lo pueden encontrar o si pueden comprarlo se los recomiendo. Pasando a acondicionadores, tengo este tratamiento de aquí, es el aminokeratina, tratamiento regenerador con queratina, este es de lo cual se los enseñé en mi video de productos que ocupo para mi cabello, se los dejo como sugerido y en la cajita de información. Ahí les muestro y les digo que es buenísimo, esta es una mascarilla que te dejas como 3 minutos, lo que yo hago es que a veces cuando la ocupaba, porque ya se me acabó, la ocupaba en lugar de un acondicionador, de verdad te deja el cabello súper súper suavecito, te lo desenreda, te lo deja con una textura muy bonita y no es nada caro, no de pasar de 100 pesos, es buenísimo. Otra que tengo de lo cual es esta que va a aparecer aquí, ya no la tengo, no la compré porque tenía más productos que quería acabarme, pero de verdad es buenísima, yo la ocupaba desde que tenía mi cabello gris, hay una en especial que es con un tono lilita que te ayuda a matificar y es buenísima, cuando ya no lo tenía gris, usaba la que es blanca, que tiene las letras azules, es buenísima, de verdad te deja el cabello súper suave, te lo regenera, es muy barata, no de pasar de 70 pesos y es buenísima. Otro producto que tengo que usar como acondicionador es este de esta marca que no sé cómo se pronuncia, Apogee, no sé, pero este es un reconstructor en dos minutos con queratina, lo que hace es regular el pH del cabello, de verdad es buenísimo. Este yo compré primero un sobrecito de dos aplicaciones, me encantó, así que decidí comprarme el tamaño grande que tiene 237 mililitros, este lo encuentran en Sally Beauty Supply, ahorita creo que está en oferta, chequé la página ayer y estaba en oferta como $138 pesos, algo así, de verdad vale la pena, además de que huele delicioso, déjenme olerlo. Huele súper rico como a coco, me encanta el olor, es muy muy bueno el producto, con muy poquito el cabello se regenera, realmente he notado que ha ayudado a mi cabello a reconstruirse, la forma en que yo uso este, es como dice aquí, es secar un poquito el cabello, mientras te estás bañando, aplicar el producto de medios a puntas y poner un gorro térmico, yo me compré uno de aluminio que cuesta como $10 pesos en el centro, buenísimo, de verdad se lo recomiendo. Una vez que salgo de la regadera, me aplico más productos, uno de ellos es este tratamiento bifásico de la marca Sillycare, antes yo usaba el que es moradito, que es para matizar tonos rubios o cenizos, porque yo tenía mi cabello gris, es buenísimo, tanto esa presentación morada como esta que es naranja, la naranja tiene la tapa naranja también, pero se la cambié porque no le funcionaba, por eso es que esta es morada, pero el líquido pues es naranja, este no te matiza, sin embargo tiene la misma función de recuperar el cabello, de hidratarlo, de evitar el frizz, dice que también es termoprotector, tiene filtro UV, es buenísimo, es para cabello normal y maltratado, si quieres darle como un plus a tu cabello que no está maltratado, de verdad te lo recomiendo, y si lo tienes dañado, esto es buenísimo, buenísimo y muy barato. Tengo también dos aceititos, que son estos de aquí, ya es el segundo frasco que tengo, también lo tengo desde hace, lo empecé a usar hace dos años y rinde muchísimo, esta es de la marca One and Only, dice que es un tratamiento con aceite de argán para el cabello, te da brillo instantáneo, suavidad, te controla el frizz, es protector de color y es libre de alcohol. Este lo encuentran en Sally Beauty Supply, este es de 100 mililitros, cuesta como 150 pesos, es muy bueno, de verdad te deja el cabello muy suave, con muy poquito, te dura muchísimo, a mí me ha durado más de un año, lo compré en diciembre del año antepasado, o como por enero, debo de llevar como un año o un poco más, es buenísimo. Y otro que es muy muy bueno y tiene productos mucho más naturales es este de aquí, es de la marca Class and Class Cosmetics, tratamiento a base de argán oil, oro del desierto, aceite de argán, brillo instantáneo, suavidad, freeze control, color protection, este de aquí tiene 60 mililitros, es más pequeñito, es más barato, cuesta como 50 pesos, y este tiene aceite de argán puro, aceite de semilla de uva y de aguacate, entre otros químicos, es buenísimo, este no me gusta tanto el olor en un inicio, porque es como muy dulcecito y me llega a empalagar un poco, pero la verdad es que el olor se va con el paso de las horas, te deja el cabello súper suavecito, esta es una textura más espesa, no sé si pueden ver que ya se va a acabar, ya le queda así como por aquí, de verdad es buenísimo y pienso comprar otro de estos. Para esos días que no me lavo el cabello y que lo siento un poquito graso, tengo este shampoo en seco que descubrí, es de la marca Pst, es un shampoo en seco, dice que refresca y revive y absorbe el exceso de grasa y agrega volumen al cabello, es buenísimo, es muy barato, esta es la presentación pequeña, hay una más grande, pero de verdad es buenísimo, te quita súper bien el exceso de grasa del cabello, te quita como esa apariencia aplastada de cuando el cabello tiene mucha grasa que está pesado, es muy bueno, este tamaño pequeño ha de costar como 60 o 70 pesos y no es que menos, de verdad es buenísimo y aparte luego lo ponen en oferta y lo encuentran en Saliviri Supply. Vamos a pasar con productos para la piel, vamos a empezar con productos que ocupo para desmaquillar, tengo unas toallitas, las primeras que les voy a mostrar son estas de aquí, estas yo las compré en Estados Unidos el año antepasado, las estuve usando, de verdad me encantaban, son de la marca 5th Avenue Fashionista, no, marca 5th Avenue, el modelo es Fashionista, este de las florecitas, te quita todo, todo, todo el maquillaje, incluso la máscara de pestañas, son buenísimas, este año que fui, bueno el pasado, no encontré esta marca, me traje otras pero no me funcionaron igual, estas de verdad si las ven y tienen la oportunidad de conseguirlas, comprenlas porque son buenísimas, yo en especial les recomiendo este que es Fashionista, las otras no las he probado pero estas de verdad buenísimas, me costaron 4 dólares en TJ Maxx, son buenísimas. Y otras que no son tan buenas pero es lo que hay aquí, son estas de Beauty Treats, estas son de colágeno pero no tengo como una preferencia por el ingrediente, pero esta marca es muy buena, las toallitas vienen muy húmedas, incluso yo a veces las corto y me alcanza perfectamente para retirar el maquillaje de mi rostro, no te retiran la máscara de pestañas pero de ahí en fuera todo, todo te quitan, son muy muy buenas y muy baratas, tienen 30 toallitas y te cuestan como 30 pesos yo creo en el centro. Otros productos que tengo para desmaquillar los ojos son dos aceititos, uno de ellos es este de la marca Kegel Javive, saben que amaba con locura este desmaquillante pero encontré otro mejor, pero bueno, este es para todo tipo de cutis, tiene 120 mililitros, es una loción desmaquillante hidratante para ojos y rostro con extracto de sábila y aceite de manzanilla, pues este lo agitas, lo aplicas en un algodoncito, te lo pasas por el ojo, te quita todo todo el maquillaje, no te deja una sensación grasosa en la piel, es muy muy bueno, ha de costar como 40 pesos en el centro y es bueno pero encontré uno mejor, nunca pensé decir esto y este es el nuevo amor de mi vida en cuanto a desmaquillantes, es el aceite de la marca IM, es un aceite fortalecedor de pestañas, yo lo uso como desmaquillante, lo pongo sobre mi dedo y froto en mi ojo, me quita todo todo el maquillaje, no me deja nada grasoso, no se me meta los ojos, no me deja la visión borrosa, de verdad es buenísimo, tiene 30 mililitros, pueden ver que va como por aquí, ya lo llevo usando como 3 meses y le he bajado súper súper poquito, es muy rendidor, es buenísimo, muy barato, también lo encuentran en la bodega horrera, está como en 25 pesos, de verdad se los recomiendo. Ya tengo unas aguitas que me encantan para desmaquillar, una de ellas es esta de It Rocher, es la sebo vegetal, esta en especial es para piel mixta a grasa, es muy muy buena, siento que se va un poquito rápido, pero de verdad es muy buena, me quita todo el maquillaje de los ojos, excepto máscara de pestañas, y también me quita todo lo del rostro y de los labios, muy muy buena, no me deja la piel tirante, no me deja la piel seca, es muy buena, no me queda pegajoso, de verdad se las recomiendo, el precio no lo sé muy bien, porque creo que en catálogo cambia, y también hay una como para piel normal, para piel seca, así que se las recomiendo. Y si por algún motivo no puedes encontrar la de It Rocher, o no quieres gastar tanto, te recomiendo esta de L'Oreal, esta en especial es la más reciente que salió, que es agua micelar en aceite, óleo, esta te quita todo el maquillaje, incluso la máscara de pestañas, a prueba de agua, lo único que he notado, es que muy pegadito a la raíz de las pestañas, queda un poquito de producto, pero de ahí en fuera te quita todo, todo, todo el maquillaje, y otra que es mi favorita, es la de Garnier también, pero la del empaque rosita, esa se me acabó y no la compré, porque tenía la de It Rocher, pero les dejo aquí la imagen, también es buenísima, no te quita el maquillaje de, a prueba de agua, o la máscara de pestañas, pero de ahí en fuera te quita toda, toda la suciedad del maquillaje, tengo un video donde la pongo a prueba contra la de L'Oreal, si lo quieren ver les va a aparecer como sugerido, y en la cajita de información. Y por último tengo otro jabón que me ha encantado, es este de la marca IM, es el de Limón, es un jabón astringente de cutis mixto a graso, es buenísimo, te dura un montón de tiempo, vean, yo le he bajado súper poquito, es muy bueno, huele muy rico a limón, te deja la piel súper limpia, yo lo tomo con un cepillito facial húmedo, lo cepillo por todo el rostro, y me limpia la piel súper bien, no me ha sacado granos, no me ha resecado la piel, de verdad es buenísimo y muy barato. Ya que tengo la piel limpia, me gusta darle de vez en cuando un cuidado extra, y esto lo hago con los siguientes productos. Tengo dos exfoliantes, que son estos de aquí, este es un gel exfoliante de limón y maracuyá, lo encuentran en Arabella, de verdad es muy muy bueno, este está nuevo, porque estoy usando otro, pero ya es el segundo que tengo, lo tengo como repuesto, porque me encantó y no quiero vivir sin él, es un gel muy suave con la piel, pero realmente notas como va quitando la piel muerta, es muy muy bueno, muy suave, pero te exfolia, dura muchísimo, y es muy barato. Tengo también de Arabella, este de aquí, este es de cáscara de nuez, es muy bueno, aquí lo pueden ver, este tiene una textura como en cremita, y ahí pueden ver la cascarita de la nuez, este es ligeramente más suave, y también por la textura, te exfolia, pero de una forma más, más ligerita, sin embargo te deja la piel súper limpia, sin células muertas, es buenísimo. Tengo una mascarilla, que es mi favorita de este momento, la tengo desde el año pasado, y no se ha echado a perder, es totalmente vegana, y orgánica, es esta de la marca Alba Botánica, es la Hawaiian Facial Mask, esta la compré en TJ Maxx, me costó $7.99, buenísima, tiene puros ingredientes naturales, dice que es perfecting papaya enzyme, es hipoalergénica, no tiene parabenos, no tiene, no es probada en animales, y está hecha de productos 100% vegetarianos, huele delicioso, es una textura en gel, tiene un colorcito como verde, pero pueden ver que es transparentosa, es muy muy buena, la he usado últimamente, la piel, la he sentido muy refrescada, como, suavecita, no sé, la verdad me ha encantado, si la pueden encontrar, se la recomiendo. Para hidratar mi rostro, tengo estos dos productos, este es un contorno de ojos, que es de la marca, Innovan, Innovan Stern, es un gel descongestionante, para bolsas y ojos, lo encuentran en Arabella, y, miren, ya, lo llevo bastante usado, tiene unas capsulitas verdes, que dan como un plus, a la piel, es muy bueno, dura bastante, al ser gel, es muy refrescante para la zona, realmente te, desinflama las bolsas, elimina las ojeras, es muy bueno, muy barato, y también tengo, este gelcito, es un gel facial, con colágeno hidrolizado, y vitamina E, este ya se me acabó, pero es, buenísimo, buenísimo, miren, me acabé, todo, todo, es un gel transparente, que tiene unas perlitas, en azul, como las que tiene, el gel de contorno de ojos, muy bueno, la piel, te la deja, súper suavecita, te hidrata, es una maravilla, ahora vamos a pasar, a las uñas, tengo, algunos productos, que les quiero mostrar, que me encantan, el primero, que les voy a mostrar, es, este de Bisú, es una base niveladora, para las uñas, lo que hace, es alisar, la superficie de la uña, y hacer, que, el esmalte, que pongas de color, se vea súper lisito, este es ideal, cuando tienes las uñas, como con grietitas, con líneas, sobresalidas, es muy muy bueno, aquí está el producto, tiene un, color carnita, que también lo puedes usar, y te ayuda, para dejar el tono, de las uñas, este ya es el segundo, que tengo, miren, es súper, súper bueno, te dejo una base, súper bonita, en las uñas, una capa, muy pareja, que hace que los esmaltes, sean súper, súper bonitos, y, tengo, una base, que va, antes de ese, es, esta de aceite de argán, esta la encuentran, en Arabella, es un esmalte, con aceite de argán, para uñas, acción, fortificante, es buenísimo, esto me lo pongo, antes de todo, con la uña limpia, me ha ayudado, a que mis uñas, sean más fuertes, que crezcan más rápido, que no se me, quiebren, y que no se hagan, como por capas, porque a veces, se hacen escamas, en mis uñas, y este me ha ayudado, a que eso no pase, seguimos con, un esmalte, les quise mostrar, un color, que es súper neutro, pero es hermoso, es este de Bisú, es el tono sorbete, es un tono nude, como con toque, entre café, y rosa, muy muy bonito, que queda bastante lindo, en las uñas, y es hermoso, continuamos con dos, top coats, el primer es, este de la marca firma, es un encapsulador, lo que hace, es que pone una capa superior, al esmalte de color, que pongas, y le da, una duración increíble, a veces me duran, hasta dos semanas, no se me quiebran, no se me pelan, las uñas, es súper súper bueno, y le da un brillo, súper bonito, y por último, tengo este, que es de la marca, Fuchsia Line, es un acrigel, acrigel, y bueno, este se puede usar, con o sin lámpara, es muy bueno, es un gel, este es, con una consistencia, más espesa, pero le deja, un acabado a las uñas, muy bonito, realmente se ve, como si tuvieras gel, en las uñas, es muy bueno, y es muy barato, lo compré en el centro, y me costó como 25 pesos, y hemos llegado, al final de este video, espero que les haya gustado, y si fue así, regálame un dedito arriba, a comparte el video, no olvides de suscribirte, picándole aquí, también, checa la cajita de información, van a estar todos los productos listados, así como los videos, que te pueden interesar, mis redes sociales, también aquí en la cajita de información, y nos vemos, en el siguiente video, bye, bye,